Música 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 Por el lado de la vara, el supermuñeco de Cuadra Barranca, por la contra de los 275 y ahora. Están listos, vénganse juntitos, vénganse la pielín, vénganse, los dos. Ya no puede hombre, es una onda. No, 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 no... Salieron muy parejitos los caballos que corrieron Atrás quedaron las puertas y volaban por el viento el polvo que levantaba Hacían ver oscuro el cielo Atuaco de Martín Peña, el mentado carpintero Le trajeron de Sonora un caballo muy ligero Se hacía llamar el pantalma De un tal Miguel y yo el vuelo Martín Peña le decía traigo 500 mil pesos Si quieren le doy ¡Gracias! ¡Gracias!